A nueve días de iniciar actividades, la 67ª Legislatura Estatal solicitó licencia temporal la diputada María Obdulia Mechún López para separarse del cargo de diputada propietaria por cinco meses debido a que aceptó un cargo federal. Los legisladores dieron trámite a esta solicitud y llamaron a la diputada suplente Bárbara Melisa Mañón Ocampo, a quien le tomaron la protesta de rigor. Ciudadana Bárbara Melisa Mañón Campos, protesta, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada propietaria que se le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. La nueva diputada en funciones de inmediato se sumó a las labores legislativas. En esta sesión ordinaria también se dio lectura y entrada a la iniciativa para adicionar algunos artículos a la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas presentada por la diputada Olga Luz Espinosa Morales. Esto tiene que ver con reglamentar el uso de las bolsas de plástico. Y me dirijo a usted para hacerle una entrega de la iniciativa de la que se adicionan los artículos 160 bis y 160 ter a la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. Esta iniciativa será turnada a la Comisión de Medio Ambiente. Tan pronto queden debidamente integradas las comisiones legislativas. Con las imágenes de Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.